Música Llegó el jueves y ocho estrenos renuevan la cartelera cinematográfica argentina en este caso con tres estrenos nacionales y cinco extranjeros y dentro de los extranjeros va a haber una que tiene que ver con será una nueva heroína, Madame Mueve, pero además hay dos películas que llegan con nominaciones al Oscar y súper interesantes como Yo Capitán y Zona de Interés así que hay mucho como para ver y para hablar arrancamos con las nuestras y la primera de nuestras películas se llama Tres Extraños un viernes a las tres de la mañana Camila y Matías están en su casa reciben en una noche lluviosa una visita recontra inesperada la del jefe de Matías, un abogado de un jefe de un estudio que se dedica a accidentes laborales que le ofrece a Matías una fortuna, pero sí a cambio de que se haga cargo de una situación ilegal que podría costarle su profesión, qué hacer ante esa tentadora y peligrosa oferta qué opina Camil sobre todo y de eso va a este encuentro, va a esta película que se va a desarrollar en el mismo lugar toda la acción Entre medio, Nico a quien ves en pantalla tiene 10 años vive con sus padres en un barrio humilde del conurbano padres en crisis, se viene la separación y Nico un día cualquiera sale corriendo detrás de su perra Frida a la que ves ahí en pantalla que se escapa y termina deambulando solo por el barrio en un recorrido peligroso que por un lado los padres lo buscan desesperadamente y él se va a ir cruzando con distintos personajes cuando la película empieza Nico está en el presente y dice les voy a contar una historia el día que perdí mi niñez o que terminó mi niñez de eso va entre medio, paisaje Juan Lupi es Leonardo y va con su pareja Eugenia interpretada por Aileen Salas ahí en pantalla que está embarazada de 8 meses a visitar a su padre, interpretada por Daddy Brieva a presentarle a Eugenia él y el padre tienen muchas diferencias hay una tensión constante, Leandro le pide dinero el padre no se lo da y deciden volver con su mujer a su casa pero el auto se queda en la mitad del camino rodeado de un paisaje bellísimo como es el nombre de la película pero desolado y deberán ver cómo resuelven ese tema suspenso, drama y una pincelada de violencia Yo Capitán nueva película de Mateo Garrones sí, el mismo de Ego Morra, el mismo de Dogman que aquí pone la lupa en Seidú ese chico que está ahí en pantalla él vive en Dakar, tiene 6 años Dakar, capital de Senegal con su madre y varios hermanos y hermanas en una casa humilde él y su primo Musa, ahí estaba en pantalla vienen trabajando en la construcción y ahorrando hace meses para cumplir un sueño migrar a Europa por una vida mejor y la película arranca ahí lo que estás viendo en este momento cuando ellos parten llenos de ilusión sin avisarle a sus familias pero en ese camino estos migrantes ellos y los demás que van con ellos se convierten en blancos móviles a quienes todos quieren robarles hasta el último peso y cuando no tienen más nada buscan la forma de extraerles algo más incluyendo tortura prisión esclavitud y sobre todo muerte esa tierra prometida en realidad es un camino a la perdición de eso va a Yo Capitán con escenas fuertes aunque el director no se regodea en la violencia pero sí muestra qué significa para los migrantes africanos intentar llegar hasta la África